Ya estamos con el Enrique Di Flores. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola. Hola, Norita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Súper, Enrique. Y bueno, encantadísimo de estar acá una vez más. Gracias por la invitación, gracias a la producción. Y feliz, feliz porque llegó un día, vamos a decirle así, un día especial para mí. Justamente eso, iba a decir, me encanta que estés aquí el día de tu concierto. Es así, vos sabés que siempre estuve en deuda con toda la gente, aquí al menos en Asunción, ¿verdad? Donde pocas veces hemos hecho algunas cositas con mi hermano, pero en este caso, por ejemplo... Daniel y Enrique. Sí, exactamente. Me toca hacer algo solista. Entonces, hoy va a ser un evento muy, muy importante para mí, para mi carrera. Tengo prácticamente casi 30 años de carrera ya en esto, en la música. Y va a ser en el... ¿Puedo decir el hotel? Sí, se puede, señor director. ¿Se puede, señor director? Es en el centro, sí. Concer Guaraní. Ah, Concer Guaraní. Concer Guaraní, correcto. Exactamente, que ahora justamente los jueves se están promocionando todos los artistas también. Como ya sabrán, tuvimos tantos inconvenientes en el tema de la pandemia, pero muy contentos porque hoy, obviamente, las entradas, ahí está, las entradas ya están casi agotadas porque... Me alegra. El espacio es un poquito reducido y también estamos con el protocolo, entonces a la gente que pueda comunicarse todavía, ahí están los números telefónicos y muy contento, como te digo, Norita. Hoy a las 20 horas, entonces, ¿cuánto dura el show? ¿Quiénes van a estar? Hay algunas sorpresas justamente que estuve preparando, algunos invitados que van a estar allí conmigo también en escenario y el show más o menos allá para que no se canse, vamos a estar entre una hora y media, más o menos, casi dos horas. Bien, súper. Pero eso es bueno, aparte porque como que nos hizo falta también ir a conciertos, ¿verdad? Tú mismo pude demasiado tiempo encerrados, disfrutar de la música otra vez y de esta manera, está muy bueno. ¿Y qué género musicales vamos a estar escuchando? Mira que de todo tipo, Oscar. Mira, nosotros, por ejemplo, con mi hermano hacíamos de todo tipo de música latina, hacíamos también un poquito de... Obviamente somos baladistas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De mi parte, a mí me gusta ser variado. O sea, el latin pop me gusta ser también lo que es... Ah, me pidieron ser tan ello hoy también. Sí, obvio. O sea, que tengo que cantar alguna música en portugués, obviamente. Y eso también era, mira, es algo que siempre destacamos nosotros con Dani en su momento también cuando estuvimos por Brasil, ¿verdad? Allá, por ejemplo, yo decía, pero algún día en nuestro país también va a surgir esto, decíamos, porque nos vivíamos en los bares de la noche y los grupos estaban tocando en vivo. Y acá cuando eso, yo te cuento, Oscar, si vos sos demasiado jovencito o sos todavía, sí, me dice él. No, pero de que conozco, conozco, obviamente. Entonces, para que esa cosa ocurra ahora recién, vayamos un poquito atrás, a unos siete, a cinco, siete años atrás, nada más que todos los grupos ahora podemos trabajar en los bares a sus senos y también podemos estar divulgando lo que es nuestro trabajo. Gracias a las redes sociales, gracias a ustedes también que nos dan ese espacio impresionante. Yo les agradezco muchísimo y espero que toda la gente vaya esta noche, ¿verdad? Podemos escuchar esto y ver a pleno, señor director. Vamos a un poco de música, por favor. A tener esta canción que se llama Soy Fan, por ejemplo, que yo hice para las fans. Para las fans, miren. Eso, justamente todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no hay una canción que era para las fans? Digo yo, ¿verdad? Entonces, lo hicimos así, un video bien simple, lo hicimos en casa, fue antes de la pandemia, justamente fue en febrero, me acuerdo muy bien, 3 de febrero del año 2020, ¿verdad? Entonces, ahí ya estaba prácticamente a punto de empezar, bueno, y ahora estamos así, ¿entendés? Y Lucía está más gordito y yo cuando eso, mirá un poco. Después vino la pandemia y ahora estamos bajando de pedo. Tantas anécdotas, tantas anécdotas, sí. Escuchemos esto que es para las fans, ¿eh? Es de Enrique Di Flores. Número uno, contigo soy fan de la vida, quiero convencer tu corazón, que mi amor fue hecho para ti. Quiero decirte que esta pasión no encuentra otra forma. ¿Y en tu casa grabamos, Enrique? Así mismo, le junté a todos los muchachos, junté a algunas chicas y les dije, bueno, vamos a hacer un videoclip, dale, ya está. E hicimos así, ¿verdad? Bien simple. Se prendieron de una. Se prendieron de una, es que yo creo que eso es lo que la gente quiere ver, ¿verdad? No tanta producción, en mi caso, por ejemplo, yo no soy tanto de la producción, producción, pero sin embargo me gusta estar al lado de la gente, me gusta también hacer, de repente hacer, no soy tanto de las redes, pero ahí siempre estoy mirando y haciendo algunas cosas. Le quiero contar a Oscarcito, me tocó conducir un evento donde tenían que cantar a Daniel y Enrique en la expo de Mariano Roque Alonso, lleno total. Las chicas empezaron a subir al escenario, Oscar. Querían tocarla, abrazarla, ellos eran así la sensación. ¿En qué año fue eso? Esa habrá sido en el año 96, por ahí en ahorita. Oscar, tanta gente se subió al escenario. Yo tenía dos años. Y por eso te digo que te conozco ahí de chico. Es que se cayó el escenario, nos lastimamos todos. Pero se cayó el escenario. Tanta gente que se subió, furor, después tanto furor en Paraguay que se van a Brasil. Era un programa en vivo, era un programa en vivo en ese momento y se armó un cordón justamente de la seguridad, pero sin embargo se rompe el cordón y vienen y suben y suben y suben y el escenario. Menos mal que era una tarima de más o menos un metro veinte, ¿verdad? No era tampoco tan alto, pero así vino detrás. Dios, nos caímos todos, nos lastimamos, se cayeron todos los músicos. Fue una anécdota que... De ahorita increíble. Y también estuvimos en programas inclusive en algún momento. Y les pregunto a ustedes dos que tienen ese tiempo en los medios, ese tiempo en el arte, en la música, en todo. Me parece que esa fue la época de oro, de la tele y la música. La verdad que sí, había presupuesto. Había mucho presupuesto para los programas, había arte, los músicos tenían su espacio. Hoy en día es como que más difícil, quizás no hay equipos adecuados. Yo creo que hasta el 2005 habrá durado esa época. Pero imagínate, después de eso, ustedes se fueron a Brasil, se fueron a trabajar a Brasil, a ganar mucho dinero, a volverse exitosos en Brasil. Tanto como Perla también, la cantante paraguaya que tuvo mucho éxito en Brasil. Daniel y Enrique en Brasil y cantaban en portugués. En portugués, exactamente, teníamos 60 mil personas, teníamos prácticamente, vamos a decirlo así, gente de la red O Globo, también gente de SBT, que estaban siempre peleándose entre comillas como para poder estar en los programas. Obviamente regionales son allí, como Brasil es tan extenso, entonces nosotros nos multiplicamos, vamos a decirlo así, para estar en una ciudad, para estar en otra ciudad. Y nos íbamos siempre de esa forma. Y así como estuvo en programas acá en Paraguay, también estuvo en Brasil, así que atendé, por ejemplo, este programa. Josuara, sí, Josuara estuvimos nosotros allí entrevistándonos. Pocas son las, eso fue el de Edi Camargo, imagínate, eso fue en el año 2000, imagínate, hace 21 años, eso fue en el programa de Edi Camargo, ya la final, ya desaparecida. Ella es la Susana Jiménez. Mirá, yo no creeré, estuviste allí. Sí, 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 ahí estuve, junto con mi hermano, mirá lo que era pendejito todavía. Vivito. Sí, esto fue allí justamente con la querida Edi y... Me gusta, gusta, gusta. Lua nos haces. Está muy portugués, te lejamos. Suceso. Fue una producción impresionante. Fue una producción impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta época se vivía de la música. Y hasta ahora te puedo decir que aquí en Paraguay se puede vivir de mí. Y te puedo preguntar algo, es medio complicadito de preguntar este tipo de cosas, pero vos pues lo viviste Enrique, porque obviamente ya tenés demasiado tiempo en esto. Vos saliste del país y triunfaste allá. ¿El paraguayo le admira a un artista cuando triunfa afuera nomás? Buena pregunta, Oscar. Vos sabes que increíblemente, yo creo que hoy día el paraguayo está acostumbrado a consumir la música nacional. Entonces, ¿qué significa eso? Hubo un cambio, hubo un cambio absoluto donde ya no aceptábamos nosotros cualquier cosita que nos venía de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta también de que aquí en nuestro país hay grandes valores. Es más, ahora inclusive ya los ídolos, vamos a decirle así, porque hay grupos muy buenos aquí en Paraguay. Entonces, ya la gente saca fotos, ya también tienen los autógrafos, ya en las redes sociales están, por demás decirlo, alcanzando los millones de seguidores. O sea, eso, por ejemplo, en esa época no existía. Nosotros no teníamos las redes sociales, Norita, yo, en la época nosotros no teníamos todo eso. No existía, Enrique, pero yo no sé si están de acuerdo conmigo cuando digo esto. Los famosos en aquella época eran famosos de verdad, porque la gente les reconocía por más que no habían redes sociales. Imagínate, eran solamente dos canales, era el 13 y el 9. Eran solamente dos canales en aquella época. O sea, ellos, inclusive, eran pocas las transmisiones que ellos hacían simultáneo. Nos tocó estar en la expo de Mariano Roca Alonso, junto con las chicas de American. Entonces, todo eso. Y ahí, justamente, ayer está Frutos, perdón, ayer está Frutos, era modelo de ese tema que estaban cantando. Eso es en el programa Fantasía. Así mismo. Conto a Ricardo Rodasville. Vamos a escuchar, por favor. Acá tenés muchísimo, Juan, ahí una de las productoras está volviéndose loca. Él está pasando el material. Qué genial. Mira a todos. Ahora sí aparece en el control. Tenemos que... ¡Qué mancadera! ¡Mira, no! Me encanta esto. Tengo muchísimos fans. Mira, de verdad, ellas son de otro programa. Yo les lo hicieron, mira. Ah, míralo que... Qué bueno, Enrique. Un beso para ellas. Y por eso te digo, me siento muy emocionado, porque la verdad que no me esperaba tan bien. Generalmente, cuando voy a los programas, voy para cantar, hablar un poquito, pero mirar todo esto. Qué capo, mi hermano. No sé, siento muchas emociones encontradas ahora mismo. Y vos sabés que se nota, ¿eh, Enrique? Porque son una de las pocas personas que se quedó mirando el monitor así, ¿entendés? Embobado consigo mismo. Porque estas, pues, son otras épocas. Revivir este tipo de cosas, pues no es algo... No es algo... Lo que pasa es que me trae el recuerdo de repente. Sí, me trae el recuerdo. Tantas, tantas anécdotas que pasé con mi hermano. Tantas, tantas noches. Y vos justamente estuviste diciendo de que estamos, pues, en otras épocas. Y si esto lo hacíamos a otro artista, era muy probable que... Sí, ni ahí están ellos. Sí, ni ahí estén, ¿entendés? A vos te generas cosas. ¿Cuánto me gusta tú de ahí no tuve? No, era cuatro. Ahí todavía no era famoso. No tenía cinco cosas. Lo que pasa muchas veces, Norita y Óscar, lo que pasa muchas veces en la cabeza del artista, el artista, pues, es divergente. El artista tiene tantas cosas en la cabeza que hasta si se quiere, de repente, hasta si, perdón, se olvida de que también es un ser humano. Entonces, allí entra el ego. Y allí es donde deberían algunos bajar un poquito todo eso. Cosa que tu mamá me conoce perfectamente y la gente que me conoce sabe cómo soy yo. Ningún momento de la vida me he sentido superior ni inferior a nadie. Siempre estuve haciendo mi trabajo. Es que muy poco de los músicos, pues, son así, ¿entendés? Que agarran, por ejemplo, y son de los perros y siempre van a ser de los perros. Yo sé que vos conocés muchos músicos, Óscar. Sí, hay muchos que son estrellitas, ¿eh? Hay muchos que son estrellitas. Y yo creo que la guerra de ego trae mucho esto de redes sociales. Y el que menos es, es el que más se cree. Y gente que estuvo en canales de televisión, en programas súper importantes, viene y es así como es. Pero yo no puedo dejar de preguntar esto. Decime. ¿Estás solo, casado? Hay hijos. Queremos saber. Dice que tus fans están ahí. Quieren saber qué pasó. Mira, yo me casé hace 16 años y sigo casado. Hace 16 años, sí. En el 2004, justamente ya después de toda la gira, después de todo lo demás, bueno, estoy con 47 años, gente. O sea, prácticamente toda una vida formada con la música. Siempre amé la música. Respeto la música, que es por sobre todas las cosas mi sostén, mi día a día, porque vivo, respiro y siempre estoy con esto, Norita. O sea, así como ustedes que son de los medios, ustedes son comunicadores, yo les deseo el mayor de los éxitos porque son así como son. Tal como la gente muchas veces saca algunas conclusiones porque nos ve así nada más en la televisión y dicen, bueno, pero este es así. No, hay que conocer recién a todas las personas. Hijos. Sí, cuatro hijos. Sí. ¿Cantantes? ¿No perdiste el tiempo? No. Bueno, papá tuvo cinco, papá tuvo cinco hijos. O sea, entonces, bueno, en la época. ¿Algún músico, algún cantante? Y mira, siempre admiré a mi hermano. Siempre. Ahora le hago saber, siempre le admiré bastante. Inclusive cuando me acuerdo de una anécdota, él se había comprado un auto recién y yo estaba esperando con el tío y pasó, Dani. Ahí se va grande mi hermano. Me pudo haber llevado a mi hermano también. No, a lo mejor no me vio, dije yo. Pero siempre admiré a mi hermano, siempre, siempre. ¿Y a tus hijos le gusta la música? Vos sabés que, a ver, mi hija Bianca canta, pero no es tanto. Díselo que... Usted evita eso. Sí, sí. Papá, por ejemplo, era futbolista y nosotros no tenemos nada que ver con el fútbol, imagínate vos. Entonces, yo creo que la música uno tiene que querer desde chiquitito ya, ¿verdad? Es cierto que le llaman en el colegio para que cante, de repente, así, claro. Pero sabemos de que eso el día de mañana va a terminar, ¿entendés? Que un niño perdure con la música es muy raro luego realmente. Sí. Yo les comento un poquito lo que es mi trabajo hoy día. Mi trabajo hoy día son en eventos de 15 años, en bodas. A mí la gente me llama justamente para actuar de presentador, cantante y animador. O sea, acá es un combo. Todas cosas ya tenés que hacer. No, acá es un combo. Yo les cuento, acá es un combo porque generalmente las quinceañeras, para llamar la atención, entro con una canción para llamar todo cuando están en la pista las quinceañeras junto con los papis. Y en ese momento después, bueno, presento el video, después el vals, el cambio de zapatos, todo hace Enrique. O sea... El cambio de zapatos, me encanta. Hace exactamente, a ver, de 2009. Y sí, son, a ver, 12 años que estoy haciendo de esa manera. Y esta noche, eso no quiero, por favor, no quiero que terminemos el programa, este bloque, sin decir, esta noche, ¿a qué hora? ¿Cuánto? ¿Cómo qué? Por favor. Esta noche, 20 horas allí mismo en el Guaraní Concert, en el Teatro Guaraní. Entonces, vayan, se van a divertir bastante, vamos a tener música, música romántica, música latina. Van a ver grandes sorpresas de la noche. Y nada, agradecerle a Dios por la oportunidad de cantarte a vos y de poder estar también aquí contigo, Norita, y también Oscar, a la producción, a todos. Muchísimas gracias por ese espacio y Dios le bendiga siempre. La próxima venís para cantar a las chicas que tenés aquí, tu club de fans había sido, ¿eh? Dale, dale, no hay problema. Muchísimas gracias. Enrique y Flores con nosotros en Buenos Días, América. Muchísimas gracias por estar contigo.